Hace unos años el científico peruano marino Morikawa logró descontaminar el humedal El Cazcajo en Chancay. Luego inició un trabajo de limpieza en el lago Titicaca y ahora se ha volcado de lleno al reto 15 en las playas de Lima. Veamos de qué trata este nuevo proyecto. Reto 15 Playas es un proyecto ambiental del científico marino Morikawa que busca concientizar a la comunidad peruana sobre la importancia de cuidar el ecosistema marino. Para ello se ha propuesto instalar 15 contenedores biodegradables hechos a base de bambú en diferentes playas de Lima. Hasta el momento y gracias a una alianza estratégica con Janko Eco Bicicletas se han logrado instalar dos estructuras en forma de pez en las playas La Punta y Aguadulce. La campaña de limpieza es algo muy bueno, pero es un post. Pero ¿qué no hacemos un pre? Entregar a todos los bañistas o los amantes de las playas, entregar estas bolsitas de papel. Y decirles, colabora con nosotros y mete tu basura acá para que lo decudires a este pez y no al pez de allá. Un tacho de estos tranquilamente puede durar un año, un año y medio, dependiendo mucho del clima en donde se instala. El contenedor es un gran porcentaje, yo diría que un 95% material biodegradable. Entonces, en realidad va a seguir su proceso de descomposición natural hasta que quede ahí. El resto es reciclable. Estoy segura que muchos de ustedes también no sabían que el bambú era peruano, no sabían que se podía construir ese tipo de estructuras. Entonces es educación en innovación, educación ambiental y también educación ciudadana. Las campañas en las playas se realizan gracias al apoyo de un equipo humano conformado por artistas, arquitectos, ingenieros, amas de casa y niños comprometidos con la preservación de los hábitats naturales del Perú. Todos empezamos de cero y por eso, prácticamente ya todas las personas que con una sola, que con un solo taller que ha sido liderado por Franco, nos hemos vuelto expertos para hacer los contenedores ecológicos. La verdad es que es increíble, se puede decir casi autorealizante, porque sales de la playa y te das cuenta que eres consecuente con las cosas que dices o que no te gustan, haces algo al respecto. Y de eso se trata, creo, del activismo. Me hace sentir bien. Tú puedes botar tu basura y te olvidas de a dónde va y el curso que puedes tomar, y si no sabes si lo van a disponer bien o va a terminar en algún botadero, va cerca de un río o cerca del mar. Entonces, de esta forma me hace sentir muy responsable, porque sé que lo que yo estoy segregando lo van a reciclar o se va a utilizar de otra forma. Durante la Jornada Educativa Ambiental, realizada en Aguadulce, los veraneantes aprendieron sobre los beneficios del reciclaje y la importancia de cuidar el mar. Y me parece muy bien esta iniciativa de mantener las playas limpias, no solamente acá, sino en todas las partes que visitan las playas. Realmente es lo más importante para nosotros. A veces daño a la ecología, me doy yo mismo daño. Imagínate hacer cuatro campañas de la prelimpieza entregando las bolsas. Estoy seguro que en la quinta, las personas van a decir, tengo que llevar mi bolsa a reducir. Del 100% que viene, mira, que el 10% hagan esto. Es bastante. Es un buen inicio para esperar la segunda temporada. Reto 15 Playas es un gran ejemplo para todos los interesados en el cuidado del medio ambiente, ya que no solo contribuye con la limpieza del litoral, sino que ayuda a generar conciencia en la gente. Con cámara de Javier Reati, informó Giancarlo Tomasio, para Ucil TV.